Y recordamos también, les decíamos que como corresponde Noticias Caracol, también consultó a quienes han hablado en contra del Plan Colombia. Tal vez uno de los que muchos llaman lunares de este agresivo y este durísimo programa militar y de inversiones de Estados Unidos en Colombia, han sido los ambientalistas por el tema de las fumigaciones con glifosato. A propósito, hoy el presidente Santos dijo que a pesar de esa suspensión, Colombia el año pasado tuvo una cifra récord en incautación de cocaína. Esto dicen quienes critican las fumigaciones con glifosato dentro del Plan Colombia. A partir de los años 90, el Estado colombiano comenzó a usar el plaguicida conocido como glifosato como estrategia para erradicar los cultivos ilícitos, pero el herbicida afectó la economía campesina. En el 2005, Noticias Caracol habló en Sucre, Cauca, con expertos que denunciaban que este químico caía sin discriminar entre los cultivos de coca y amapola de los lícitos. Cultivo de lulo intercalado con café, que el cultivo de lulo fue mucho más susceptible. El café ha hecho un poco de resistencia y esto le produce enanismo al café, prácticamente es un árbol ya improductivo. En el Cauca, como en Putumayo y Nariño, muchos campesinos denunciaron haber sido afectados por el glifosato. Bueno, a todos nos ha perjudicado mucho en la salud también, porque los niños, tantos virus, fiebres, diarreas, vómitos. Cuando realizamos el cubrimiento, estas denuncias fueron atendidas en la humata del municipio de Sucre. Granos, alergias en la piel y también algunos casos de inconjuntivitis. Del glifosato tampoco se salvaron los parques naturales. En Colombia nunca más puede suceder que las decisiones sobre fumigación sean decisiones militares y no ambientales. Hoy en Mocua y Florencia encontramos otros campesinos que tuvieron que desplazarse, según ellos, por las fumigaciones. Yo salí afectado en la finca y todos los de la vereda. Y eso, lo del plan Colombia, no. Eso no resulta y eso no alivia nada eso. El veneno que echan no cae propiamente sobre los cultivos ilícitos, sino que perjudican lo que son los pastos, las aguas. La ONU considera que debe haber una compensación para los campesinos afectados por las fumigaciones. El Estado era básicamente un factor represor, que llegaba, fumigaba o erradicaba y después salía, porque muchas veces estas comunidades viven en zonas donde hay una presencia del Estado muy débil. Por más de una década, el glifosato se descargó desde el aire hasta que en el 2015, el actual gobierno paró las aspersiones aéreas. Eso fue un acto valiente, es un acto que va en contra de las mentes conservadoras del país. La estrategia antidrogas por ahora se enfoca en la erradicación manual en algunas zonas del país, mientras se define si se replantea la política antidrogas, pues los cultivos de coca aumentaron de 48 mil hectáreas en 2013 a 69 mil en 2014.